Bueno, ahora vamos a arrancar con un piqueo que nos han estado pidiendo, por favor, los choritos a la chalaca, los choritos a la chalaca. Hoy día vamos a hacer rateros a la chalaca, así nuestra versión cusqueña de nuestros choritos. Vamos a arrancar en Comida con Calle con los rateros a la chalaca. Así que ya vas a comerte unos buenos choros. Antes de comenzar, suscríbete, métele su like, su campanita, todo su menjunje y síguenos en las redes porque arrancamos con los rateros a la chalaca. Una vez que ya hemos lavado bien nuestros choros, lo que tenemos que hacer es blanquearlos. Cuidado con estar blanqueando los choros más de lo debido, entonces le metemos una blanqueadita. Ya los hemos sacado ya de su conchita, vamos a meterles una pasadita bien, bien rápida. Mientras agarra esto un hervor muy rápido, vamos a ir preparando nuestra chalaquita. Ustedes ya la conocen, ya la hemos hecho en los enrollados de pejerrey y hemos hecho nuestra misma chalaquita. Una vez que ya tenemos todo picado acá, le metemos su movida de llaneta. Le metemos su limonchelo y esta chalaquita ya está lista. Mira cómo está. Tiene que estar así jugosita, con su choclito. Ya están nuestros choros listos ya. Ya están blanqueaditos, ves. Blanqueados nomás. No te mandes con la situación. Le metemos por acá su costadito nomás. Van a ver ahí que le sacas todas sus tripitas, toda su caquita. El pelito sí se le deja todavía, porque el choro sin pelo no corre. Y tú lo sabes, ya están nuestros choros listos. Entonces los choros ya fríos los metemos de frente a nuestra chalaquita. Le damos vuelta y le metemos su toque de leche de tigre. Para todo yo uso mi leche de tigre. Poner cada choro ahí en su balbita. Y lo vas cubriendo con su chalaquita. Y ya salieron los choros. Los choritos a la chalaca. Un saludo para la punta, para Chucuito, para la gente de La Perla. Y para coronar siempre su leche de tigre. Si quieres saber cuál es la receta de la leche de tigre. Ya sabes que puedes buscarla. Tengo dos recetas de leche de tigre ahí en mi canal. La receta de la chalaquita está también en los enrollados de pejerrey. Mira estos chorazos. Mira si no te vas a levantar por esta situación, pez hermano. Aguato toque causa. Me voy a tomar un break para tomarme un pisco. Mientras que tú te vas a ir suscribiendo. Así que salud con todos, con un pijito peruano. Siempre desde aquí, desde Cusco. Te suscribiste. Bacán, te cuento. Este mandilcito que la gente ha estado preguntando. ¿De dónde lo saco? Lo saqué de ni idea. De mi brother Samuel Gutiérrez. Familia Gutiérrez está haciéndolo lindo. Los polais, ¿de dónde salen? Uso polais de Faite y también uso polais de Honor. Siempre Criollo 24-7. Muchas gracias por estar con nosotros. Y para toda la gente que quiera auspiciarnos o salir en nuestro canal. Bienvenidos. Ahora sí, a comer. Oh, compadre. Siempre me estás grabando así comiendo caleta. ¿Qué quieres? ¿Comer? Ven, ven, ven. Ven. Ahí está. Mira cómo bota todo, ¿no? Así se comen los choritos. Mmm.